Este año creo que mucha gente le está apuntando a esa parte de los dispositivos vestibles. Cosas tecnológicas, pues los celulares que son de pantalla que se pueden girar. Lo que sí va a impactar es la tecnología, la nueva tecnología para los vehículos híbridos y eléctricos. La espera en el 2014 es más por el lado del 4K. Dispositivos en los zapatos para medir cosas cuando uno hace ejercicio, cuando sale a caminar o GPS y todo esto. Que es básicamente el reloj inteligente, como yo tengo el Pebble, lo compré en 2013. Por ejemplo, carros, que ahora ya vienen como con parte del sistema operativo, también controlándolos. Y entonces desde el celular prácticamente se convierte como en un mando. Tesla, que es el mayor productor de autos eléctricos, se ganó el premio al auto del 2013. Primera vez que un carro eléctrico se gana el premio. Honestamente, en tecnología, que no está andando en la cabeza. Yo tenía ganas de comprar un celular, pero que incluso hasta es modelo viejo, pero le gana un S4. Es un celular japonés, salió hace como 3, 4 años y honestamente patea el S4, patea muchos celulares. Entonces, lo que es en otros países, sacan celulares o tecnología mucho más avanzada. Y aquí ya nos traen es lo sobrante. Hasta el momento yo veo que las tablets son más que todo para consumir contenido. O sea, para yo venir a revisar cosas, a leer cosas. Entonces, de pronto este año podría venir ya como una tendencia de crear contenido en esos dispositivos, que ha sido como la mayor falencia. Vimos como Samsung mostró la nueva línea de refrigeradores inteligentes y de lavadores inteligentes y microondas inteligentes. Ya estamos entrando al Internet de las cosas, a la web 4.0, que es en el que todos los dispositivos están conectados y se supone que ayudan a la vida cotidiana. El 4K hace dos años, que estuve yo en IFA, en Berlín, era lo nuevo, lo último. No se sabía para qué se iba a usar. Ahora vemos que Netflix va a empezar a lanzar contenido en 4K. Por ejemplo, con otra de las compras del año pasado, la GoPro graba en 4K. Pero, ¿para qué? Como realizador no he visto la necesidad de usarla porque no es útil en este medio. ¿En qué la vamos a editar? ¿En qué vamos a trabajar eso? Vamos a ver seguramente en 2014 cómo Facebook en Latinoamérica y en los mercados emergentes empieza también a reducir en cuanto a las interacciones que tiene. Ya en Estados Unidos y en los países desarrollados vemos cómo los adolescentes están optando por esas otras redes especializadas. Quiero chatear, entonces me paso por una aplicación de chat. Quiero fotografías, me paso por la mejor de fotografías. Quiero comprar, lo hago con la mejor de compras. No lo hago todo en un solo lugar. Creo que vamos a presenciar en 2014 fenómenos como el de Snapchat, que es básicamente una red social en la que los mensajes desaparecen. Pues básicamente por esa misma preocupación de la privacidad. Tú haces que tu información sea volátil. Entonces, compartes un mensaje con alguien y a los 30 segundos ya el mensaje fue borrado de cualquier lugar. Gracias.